¡Mira Nano! ¡Mira Nano! ¡Ahí va Nano! ¡Ahí va Nano! ¡Banano! ¿No leen las manos todavía Nano? No, aquí Este ahí parece el nombre araña Don Nano Si parece el nombre araña de verdad Miren la araña ve Allá donde lo ve ya no puede No creas que está con todo Ahí está ya ¿Y ahora para bajarte Nano? ¡Mira Nano! Aquí se hubiera agarrado ¡Ya va a bajar ahí! ¡Bien! No tiene idea Aquí se amara uno Ah pero Pues se hubiera agarrado las dos puntas así Pero está muy delgado Está muy delgado ¿Cara serio Nano? ¿Cara serio? Hay un volado pegajoso ¡Ah! ¡Grasa! ¡Mira la mano! ¡Hajaja! 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 Ya que ya lo pusieron en pensarlo Ya con eso en la cena Ya Y él anda preguntándose ¿Se reen o no se reen? ¡Jajaja! ¡No! Ya se la está creyendo yo creo ¿Se la creen? De aquí para allá Allá la piñata En aquella Punta ¿De aquí para allá va? O sea de aquí la van a jalar Y allí van a estar los que van a reventarla Si pegan que peguen en el tubo Ajá Aunque mira Nano Araña ¿Qué hizo Nano? ¡Nano! ¡Araña! 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 ¿Crees que puede pasar en aquel otro tubo Que está ya terminando el techo? ¡Araña! ¡Araña! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Aaaah! ¡Qué inteligentes son Nano! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo le iba a decir! ¡Jajaja! 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 ¡Que tiene mente! ¡Jajaja! 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 ¿Se puede también? ¿Sacala de aquí? ¡Jajaja! 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 Te quiero, pero no es para tanto, enano. ¡Vaya! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Como! ¡Estoy en el cajillo! ¡Sí, hombre! ¡Está muy bien! ¡Que falta de las labis! ¡Está muy bien! ¡No! 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 va a reventar la piñata Maruca con todo hay que ver quién pasa eso hay que ver quién pasa ah el limbo, el limbo hay que ver 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 el limbo cállese es que dice vamos a ir a comer pizza vamos a comer pizza vamos a comer pizza vamos a comer pizza ay no si cual toma vaya están listos si cruzate si me guindan a mi guindan a la limbo si me guindan a mi guindan a la limbo si me guindan a la limbo como dicen que a mi me van a guindar de poco a la limbo jajaja aquí en la limbo aquí en la limbo ah es cuarticero jajaja jajaja esta blanca esta blanca esta blanca la de los niños cual es la del niño cual es la del niño cual es la del niño oir a los niños aquí en el español para los adultos para los adultos para los adultos veo que esta chineando usted si esta chineando a mi hijo si es el ese se llama victor jose victor jose igual que usted igual que yo entonces que seria barrabasito 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 jose don chepe jose este es mi hijo amigos suscriptores a todas las suscriptoras y suscriptores me dijeron que quería presentar a mi hijo le da pena le da pena no siento pena hijo ya se va a quitar la pena enseña el dientón a ver que tiene igual que el papá colmillo ah colmillo colmillo chepito va a reventar la piñata si le va a dar con todo en movimiento va a andar en movimiento con la niña quiero mucho chepe chepito querés a tu papá vos si ya no quieres estar allí no ya estoy grande a ver si no es exacta la cuchita que esta comiendo está comiendo esta niña o que está comiendo ni en coquita yuca que yuca la vida abajo me da yuca no está bien poquito no sea mala nada vaya un pedacito a mí no me gusta lo que son escuchadas de este pero está rica un quien te la hizo a vos te la dieron bueno te la dieron está buena abajo a usted gusta la yuca frita o la yuca escuchada con rica va buena la yuca bueno pues ya estamos listos ya está la la piñata en su lugar ah bueno ni modo así es así es la vida hubieran dicho para los chiquitos por lo menos a los chiquitos no para niñas y niños pequeños así como jose que tal chiquitito me pones a la par de él quiero ver si está igual que él va a decir los dos entran usted ya está muy vieja vaya vamos a preguntarle de qué edad hasta qué edad de esa piñata no sabes pero a quienes consideramos niños consideramos niños a la niña laura y a norma y la misma estatura guardia él sí la mónica la mónica la mónica ya no vaya entonces hasta la mayelia hasta la niña de cerramos por eso en toda la mayelia entran los adultos a los niños y no 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 se ve más grande vaya niña ya terminó de comer usted ya terminó de comer usted por ejemplo que va a que revienta la piñata si no nos van a agarrar de usted yo te voy a ayudar para que le peguemos la piñata yo te voy a ayudar, da un pedacito y deja ver como nada apura va yo le voy a hacer la mordida vos le vas a dar papi a un niño que vino del mar va vos le vas a pegar o no? no le vas a pegar? le tenés miedo a la piñata y a tu hermana llamarlas allá están ve la niña oso vos le vas a pegar? ay ya está con sola si le peguen no le va a pegar? si va? yo le voy a pegar usted si va? usted si? también? también Chepito? si le va a pegar? lele con todo Chepito y usted niño? pegame que lo vea este niño y usted le va a pegar niño y tú? le vas a pegar? si le vas a pegar vos? con todo? como le vas a dar duro? con todos los poderes con la piocha está trabajando vaya los niños aquí quiero ver cuántos niños tenemos fórmese y firme por orden de estatura vaya Chepito aquí adelante para orden de estatura la niña oso venga hacia adelante Chepito niña oso niña oso niña oso chiquita aquí adelante la otra niña oso más chiquita no? chiquita oso no? no no vara dulce si es penosa niña de casualidad esto es hermana jajajaja ajá cuántos? ¿cuántos? 900. 900 niños que hizo la cuenta vaya ajá adepa no adelante después adelante después yo le digo Pase delante de Pop, no le tengas miedo a Pop, pero ahí se mira más grande, depende de donde estés parado de él ¿Qué es porque estuve aquí? Yo estaba como chiquito ¿Quién? Él va a ser el último en pegarla ¿La Nayeli qué hizo? Preguntarle dónde está porque aquí va a entrar la Nayeli y dice Ah, no teniendo pupusa la Nayeli con la Miki Bueno, entonces, ¿qué entran las grandes? ¡Aquí salió a Pop! ¡Aquí salió a Pop! Yo no quería que la pusieran ahí en la mesa Espera, ya vamos a hablar con este niño, espéreme, ahorita regresamos en otro video